Discípulos y misioneros, para que en Jesucristo tengamos vida y vida en abundancia, bajo esta consigna desde nuestra América, venimos al sínodo lleno de esperanza, miramos con ilusión este proyecto del camino juntos, obispos de todo el mundo, reflexionando, dialogando, compartiendo y escuchando a los jóvenes. Desde qué realidad, desde lo que tenemos que reconocer que no hemos hecho, pedir perdón de aquellas cosas en las que nos hemos equivocado, interpretar esta realidad, estos, podríamos decir, inquietudes y cuestionamientos que nos hacen los jóvenes. ¿Para qué? Para actuar. Pero actuar conforme a una mirada nueva, una mirada llena de esperanza, una mirada llena de ilusión, una mirada que nos haga entender y comprender que todos, pastores y pueblos, somos discípulos, pero discípulos no que se quedan con los brazos cruzados, sino discípulos que se abren a la misión, a la esperanza de decirle al mundo que en Jesucristo hay vida, en Jesucristo hay comunión, en Jesucristo, sobre todo hoy, alegría perfecta. Ánima, que Dios les bendiga.